Recuerdan ustedes el luchador de la MMA brasileño que murió, víctima de varios disparos por parte de un policía cuando intentaba separar en una pelea. Bueno, ahora es el turno de esta persona que ustedes ven en imágenes, que es un atleta bahameño, Chávez Hartz, que también fue asesinado tratando de parar una pelea a la salida de un bar. El mundo del deporte y el atletismo en particular se vistió de luto después de hacerse eco de la muerte del velocista olímpico bahameño Chávez Hartz. A sus 29 años, tras una discusión en el estacionamiento de una discoteca en la que estaba festejando su cumpleaños número 30. ¡Qué paradoja! Arma su cumpleaños y lo asesina. Según informó la policía real de Bahamas, el reconocido atleta fue víctima de un disparo en el pecho mientras intentaba detener una pelea que se había generado cerca de las 2 de la madrugada en Mount Hope, North Abaco, a unos 200 kilómetros de la capital Nassau. El informe del episodio detalló que un grupo de hombres tuvieron un enfrentamiento en el estacionamiento del club nocturno cuando uno de ellos se fue de la escena y regresó minutos después con un arma. Fue en ese momento que abrió fuego y una de las balas impactó en el torso del deportista. Aunque fue trasladado a la clínica Marsh Harbour, a su llegada fue declarado ya sin vida. Los medios locales indicaron que el sospechoso fue arrestado y puesto bajo custodia mientras la investigación sigue en curso. Chávez Hartz, que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en donde participó de dos pruebas de sprint, cayendo eliminado en las primeras rondas, fue el tercer velocista bahameño más rápido de todos los tiempos en la categoría de 100 metros. Dentro de sus palmares, el corredor ganó una medalla de plata en el relevo 4x400, correspondiente al campeonato mundial indoor de 2016 en Portland con Michel Mathieu, Alonso Roussel y Chris Brown. En relevo 4x100 consiguió la presea de oro en el campeonato de Centroamérica y el Caribe en 2013, mientras que se consagró campeón nacional de 100 y 200 metros entre 2014 y 2019.